Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su problema es la televisión de Pertina Nacional, un placer inmenso compartir la jornada de este jueves, jueves 11 de mayo, con todos ustedes, no tengo la compañía del doctor Humberto Salazar, que está caravaneando esta tarde, pero el menor posiblemente se aparezca por aquí. Señor, el tema del momento, en todo el mundo, es la decisión del Senado de Brasil, que esta mañanita temprano, después de más de 20 horas de trabajo ininterrumpido, aprobó llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político acusada de al... ...puesto de la nación para justificar su reelección. El Senado tuvo una sesión larga, bien acalorada, vimos parte de ella, duró la noche entera, y al final de los 81 miembros del Senado, 55 votaron a favor, hubo algunas atenciones, y hubo también unos 15, 16 votos de rechazo. De todas maneras, es un hecho sin precedentes, el hecho de que se haya aprobado llevarla a juicio político, lo que automáticamente suspende el ejercicio presidencial de la mandataria, por 180 días, 6 meses, en lo que se estructura el juicio político. No va a ser necesario someterla a votación nuevamente, porque solo se necesitaba la tercera parte para llevarla a juicio, hizo facto, que eran 54 votos. Sin embargo, el plenario obtuvo 55, o sea, uno más de lo debido. La presidenta se preparó para ese momento, y esta mañana, hacia la media mañana, se presentó, primero disolvió el gabinete con un decreto, y luego hizo un discurso público, donde, con mucha pena y llena de congoja, hizo un discurso interesante, donde acusó a varios de sus colaboradores de traición, y también de injusto el juicio político a que se le está llevando. Un discurso muy dramático. Quisiéramos oír un poquito. Hay una traducción interesante en español. Vamos a verlo. El que está en juego es también la gran descoberta del Brasil, el pré-sal. Lo que está en juego es el futuro del país, la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más. Diante de la decisión del Senado, quiero, más de una vez, esclarecer... ...que ha sido objeto de un golpe de Estado a lo moderno, y llamó a lo brasileño a movilizarse contra el golpe. Analistas de la situación política de América Latina y de toda América, dicen que lamentan mucho el golpe de timón contra la geopolítica regional. Brasil es un país, quizá el más importante, no de Sudamérica, sino de América. Es la octava economía del mundo, y un país que ya lleva una tradición democrática interesante. A la presidenta Dilma Rousseff le sucede el vicepresidente Michel Temer, quien inmediatamente asumió la presidencia en medio de protesta a favor y en contra. Las calles de Río y las principales ciudades de Brasil están llenas de gente porque Dilma representa el Partido de los Trabajadores, que era su cuarto gobierno consecutivo, un partido grande. Ya fue electa por más de 50 millones de personas en las elecciones durante su reelección. A Temer, el vicepresidente que ahora está como presidente en función, le espera una tarea difícil porque Brasil no solamente está afectado de esa crisis política, sino de una crisis económica severa, y él tiene que recomponer su gabinete, como lo ha hecho con miembros de los partidos aliados, y se destaca que no hay ni una sola mujer en el nuevo gabinete. Temer es un hombre experimentado en la política, es un hombre que tiene en política mucho tiempo, es calculador, parece que buen gerente, pero también está involucrado en actos de corrupción. Hay un juicio pendiente contra él, y va a tener que lidiar con una situación alto, delicada, porque Brasil no solamente está afectado de esa crisis política y económica, sino de una crisis social, y tiene compromisos terribles, como es montar las olimpiadas mundiales, que son en el mes de agosto, o sea, él va a durar, si es que lo dura, seis meses en el poder, en lo que termina el juicio, pero las olimpiadas son en tres meses, falta junio, julio, a principios de agosto, dos meses y pico. Y ese es un compromiso grande de Brasil, que tiene que prepararse, no solamente en el área de la logística para el montaje del evento deportivo más grande del mundo, donde participan miles de atletas, millones de personas, y es un compromiso en el Comité Olímpico Internacional, y en él participan una gran cantidad de atletas de diferentes naciones, y hay que darle seguridad a esa gente, y a las instalaciones deportivas donde se van a celebrar esos eventos, pero también Brasil tiene un problema de salud pública, Brasil es el país más afectado por el virus Zika, que tiene contaminado una gran cantidad de la población, la mayor cantidad de casos del Zika virus se observan en Brasil, y tiene una gran contaminación de personas, y ya algunos países han puesto ojerizas sobre ese particular, que no vayan a contaminarse sus atletas, o que no haya seguridad para lo mismo. Entonces, ese es el caso de Brasil en este momento, una situación alto difícil, han comenzado a llegar los pronunciamientos de solidaridad, primero los países del cono sur, miembro de UNASUR, encabezado por Chile y Argentina, ya se han pronunciado, y gobiernos solidarios, como el caso de Correa, de Maduro, que tenían coincidencia en planteamientos ideológicos, también han comenzado a pronunciarse con preocupación sobre la situación política de Brasil. Igualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos, hoy hizo un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo de Brasil, exhortándolo a que se pongan de acuerdo para que se resuelvan sus problemas, y no se altere el curso de la democracia. Igualmente el Papa Francisco, desde el Vaticano, ya el Papa había expresado su preocupación por la situación política de Brasil, hace un par de días, pero hoy volvió el Vaticano a pronunciarse con un mensaje del Papa Francisco, donde insta a los brasileños, a la unidad, a la cordura, a buscarle solución en la mesa del diálogo a esos problemas que afectan el gran país del sur. De todas maneras, el mundo está muy pendiente, hay noticias, la prensa internacional está llena de noticias de Brasil, y quería oír una parte, que ustedes oyera, pues yo lo oí, una parte del discurso de Irma Rousseff, que la cadena hispana de Estados Unidos lo estaban transmitiendo con una traducción en español, un discurso interesante lleno de lamentaciones de la presidenta de Irma, que hablaba de la traición de que ha sido esto y de lo injusto que es el proceso, dice que ella da garantía de que no cometió actos de corrupción, que lo que ella hizo con el presupuesto es una práctica que la habían hecho todos los presidentes anteriores que se religieron y nunca pasó nada, que a ella lo que hay es envidia, malquerencia y sobre todo venganza, acusó a políticos que fueron su aliado en un momento dado de esa situación, dice que ella es una mujer valiente que va a luchar hasta el final que ella no se entrega y que se va a defender en el juicio político, interesante, yo pensé en un momento que ella iba a llorar, pero no, no lo hizo y se mantuvo firme luego que habló al país y al mundo porque ese discurso fue transmitido al mundo, salió y se reunió con la persona que estaba fuera del palacio de gobierno donde ella habló y se reunió con ella y tuvo palabras de exhortación a que se movilizaran en rechazo a lo que ella llama el golpe de estado moderno en su contra que ella no se merecía eso porque ella dice que ha actuado de cara al sol hizo la historia de su vida creo que ahí está el discurso hizo la historia de su vida desde que estuvo en la cárcel porque ella fue opositora durante su su liderazgo juvenil vamos a oír una parte del discurso como máximo 180 días fui eleita presidenta por 54 millones de ciudadanos y ciudadanos brasileños y en esta condición en la condición de presidenta electa por 54 millones de personas que me dirijo a ustedes en este momento decisivo para la democracia brasileña y para nuestro futuro como nación lo que está en juego en el juicio político no es solo mi mandato lo que está en juego es el respeto por las urnas por la voluntad soberana del pueblo brasileño y por la constitución lo que está en juego son los logros de los últimos 13 años los ganos de las personas más pobres como ganaron las personas más pobres y las personas de la clase media la protección a los niños a los jóvenes que llegan a las universidades y a las escuelas técnicas a la valorización del sueldo mínimo a los médicos que atienden a la población a la realización del sueño de tener una casa propia con mi casa mi vida el plan social lo que también está en juego es también el gran descubrimiento de Brasil el presal lo que está en juego es el futuro de Brasil la oportunidad y la esperanza de avanzar siempre más ante la decisión del senado federal quiero nuevamente aclarar los hechos y denunciar los riesgos para el país de un juicio político fraudulento un verdadero golpe de estado desde desde que me dirigieron parte de la oposición que no se conformó con ello pidió que se recuenten los votos intentó anular las elecciones y después pasó a conspirar abiertamente por mi juicio político induyir al país en un estado permanente de inestabilidad política impidiendo la recuperación de la economía con el único objetivo de tomar por la fuerza lo que no lograron por las urnas mi gobierno ha sido blanco de una intensa incesante sabotaje el objetivo evidente es impedirme de gobernar y de esta manera forjar el medio ambiente propicio para un golpe cuando una presidente electa es casada con la acusación de un crimen que no cometió el nombre que se le da en el mundo democrático no es juicio político es golpe no cometí ningún crimen de responsabilidad no hay una razón para un juicio de impeachment no tengo cuentas en el exterior jamás recibí sobornos jamás estuve en una compactación con la oposición ese proceso es un proceso frágil jurídicamente inconsistente un juicio injusto que se desgració contra una persona honesta e inocente es la mayor brutalidad que se pueda cometer contra cualquier ser humano punilo punilo por un crimen que no cometió no existe no existe no existe injusticia y no hay injusticia más devastadora que condenar a un inocente una injusticia que se comete es un mal irreparable esta farsa jurídica de la que soy blanco se debe al hecho de que como presidenta jamás acepté vantage de ningún tipo puedo haber cometido errores pero no cometí crímenes estoy siendo juzgado injustamente por haber hecho todo lo que la ley me autorizó a hacer los actos los actos que practiqué fueron actos legales correctos actos necesarios actos de gobierno actos idénticos a los que ejecutaron presidentes que me precesores a mí no era un crimen en su momento y tampoco es un crimen ahora me acusan de haber firmado seis decretos de suplementación al presupuesto seis decretos de crédito suplementarios y al hacerlo haber cometido un crimen contra la ley presupuestaria eso es falso es una falsedad porque los decretos siguieron autorizaciones que están previstas por la ley tratan como crimen un acto que es normal de la gestión me acusan de retrasar pagos del plano safra eso es falso no determiné nada respecto a eso la ley no exige ni participación en la ejecución de este plan los que me acusan siquiera pueden logran decir cuál es el acto que practiqué cuál fue el acto que practiqué además no restó nada para pagar no hay ni siquiera una deuda jamás en una democracia un mandato legítimo de un presidente electo podrá ser interrumpido por actos legítimos de la gestión presupuestaria Brasil no puede ser el primero en hacerlo quería hablar a toda la población de mi país diciéndole que el golpe no sólo busca destituirme destituir a una presidenta electa por el voto de millones de brasileños el voto directo en una elección justa al destituir a mi gobierno quieren en realidad impedir la ejecución del programa que se eligió por los votos mayoritarios de los 54 millones de brasileños y brasileñas el golpe amenaza con llevarse por delante no sólo a la democracia sino también a los logros que fueron alcanzados por la población en las últimas décadas durante todo este tiempo he sido también un respaldo fiel del estado redemocrático de derechos mi gobierno no cometió ningún acto represivo contra movimientos sociales contra movimientos que reivindicaban situaciones específicas contra manifestantes de cualquier posición política el riesgo el mayor riesgo para el país en este momento es que lo dirija un presidente de los sin voto un gobierno que no fue electo por el voto directo de la población brasileña un gobierno que no tendrá la legitimidad para proponer e implementar soluciones para los desafíos que tiene Brasil por delante un gobierno que se puede haber tentado a reprimir a los que protestan contra él un gobierno que nace de un golpe de un juicio político fraudulento pero de un tipo de elección indirecta un gobierno que será él mismo la gran razón para la continuidad de la crisis política en nuestro país por eso quiero decirles a ustedes a todos ustedes que tengo orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de Brasil este discurso de la de la actual presidente Dilma Rousseff de Brasil pero que ha sido suspendida para llevarla a un juicio político un discurso dramático muy valiente donde ella prácticamente se defendió y dijo que se iba a defender en el juicio político que ella es una guerrera y que siempre se ha identificado por sus posiciones firmes negó que haya cometido actos de corrupción y dijo que contra ella se cometió una injusticia y una traición de parte de colaboradores suyos quien sustituye a Dilma es el vicepresidente Michael Temer un hombre ojalá por me pongan la foto del vicepresidente un hombre de largo ejercicio en la política lleva cerca de tres décadas treinta años en política en diferentes cargos de la administración pública se le tiene como un hombre hábil calculador de fácil manejo con lo demás de un hombre adinerado de buen vestir y amante de la poesía dice la crónica que lo presenta sin embargo hay quienes entienden que pudiera no tener larga vida en el cargo a partir de la difícil situación a que se enfrenta ha designado un nuevo gabinete que no tiene ni una mujer en el grupo y también ha dicho que va a encarar con valentía la parte económica que afecta al país esa quizás es la parte más delicada aún mucho más delicada que la política porque sanear la economía conlleva retirar la ayuda que el gobierno le está dando a una buena parte de la población Brasil tiene un programa interesante justo como el de aquí de ayuda del gobierno vía cupones bonos en fin y eso si se retira en este momento esa gente se va a revelar porque ya esa gente se acostumbró a que el gobierno le dé esa ayuda y si para sanear la economía el nuevo presidente la corta la suspende esa gente se va a revelar y va a causar un movimiento de protesta que puede degenerar en algo peor de lo que uno se imagina de toda manera el mundo sigue pendiente de Brasil el senado ahora prepara el escenario tiene seis meses para eso la presidenta Dilma abandonó el palacio podía haberse quedado a seguir viviendo en el palacio porque ella no fue destituida sino suspendida pero hay mucha gente que entiende que a ella no le va a ir bien en el juicio y que podría ser destituida en el mismo aunque es una lucha larga y ella puede hacer su defensa y tiene elementos para salir airosa sin embargo el hecho de que la oposición esté confabulada contra ella los antiguos aliados y que los poderes del Estado el poder judicial y el poder legislativo estén contra ella le hace el camino difícil para retornar al gobierno ya veremos que pasa en Brasil Brasil va a seguir siendo noticia durante buen tiempo a partir de la situación difícil por la que está atravesando reitero que son muchos los pronunciamientos de solidaridad que está recibiendo Brasil de los países de Sudamérica y del mundo y que ya el Departamento de Estado norteamericano hizo un pronunciamiento de respaldo al pueblo brasileño igual lo hizo el Papa Francisco con un mensaje de solidaridad pero exhortando a los brasileños a que se pongan de acuerdo y superen la crisis señores tenemos que hacer la pausa ver los comerciales de regreso vamos a hablar del tema del momento los últimos días de la campaña para las elecciones que son el próximo domingo hoy el partido de la liberación dominicana está haciendo una marcha caravana aquí en la ciudad como cierre de campaña y la ciudad está vuelta a un infierno de tapones por donde quiera que usted se encuentra es un taponazo el que no tenga nada que salir a buscar que se quede en su casa porque lo que hay en la calle no es nada bueno son tapones que van a durar probablemente hasta la medianoche esa gente va a recorrer más de media capital miles de vehículos en cadena y se paran en tarimas diferentes que tienen en diferentes puntos del país hasta terminar con una fiesta en el malecón y eso no termina en todas estas horas el que el que esté en su casa y no quiera pasar trabajo en la calle que se quede y el que pueda evitar la ruta de esa caravana que la evite mañana será el cierre de campaña del partido revolucionario moderno también vamos a tener un infierno en la ciudad porque de eso se trata que los partidos se adueñan de la calle y no hay vida para nadie también vamos a abordar de regreso el tema de la junta central electoral que ha convocado su pleno para esta tarde ya regresamos a un segundo y no hay vida y no hay vida la calle Le comentaba de la gran marcha caravana que tiene el partido de la liberación dominicana esta tarde aquí en la capital como acto fundamental de cierre de campaña. Inmediatamente han comenzado a mandarnos fotos porque ya salió la caravana y ya las calles están convertidas en un pandemonio. El máster no tiene una foto que nos hicieron llegar de la caravana saliendo de aquí de la casa del presidente en la avenida Enriquillo. Una inmensa cantidad de vehículos adornados de bandera, de música, en fin. Ustedes saben que eso se convierte en una gran fiesta. Vamos a ver si nos pueden ayudar a colocar la foto de la caravana y decirle, reiterarle a la persona que si están en su casa y no tienen urgencia de salir que se queden tranquilos para que no pasen trabajo en esa calle congestionada con una caravana que se va a extender por el reto de la tarde y parte de la noche. Mañana será el cierre de campaña del Partido Revolucionario Moderno aquí en la capital y también va a ocurrir lo mismo. Ahí tienen la foto, esa es el presidente saliendo de alrededor de su casa por aquí cerca del canal y ya eso de por aquí estaba lleno al comenzar el programa. Cuando nosotros veníamos para la estación aquí de la Teleradio América ya nos encontramos con parte de esa gran marcha caravana que va a recorrer media capital y va a terminar con una gran fiesta en el malecón esta noche. En el orden del cierre de campaña, esa es la rutina, el PLD ha hecho una gran cadena de radio y televisión nacional desde muy temprano donde el presidente abrió la cadena con un discurso, yo no lo oí pero me dijeron que interesante, básicamente de motivación a la dirigencia del PLD para que voten morado entero en la casilla 2 de las 3 boletas. Así anda la cosa en el Partido de Liberación Dominicana y mientras tanto el pleno de la Junta Central Electoral fue convocado para esta tarde a las 4 a los fines de conocer el contenido de la carta que le envió un grupo de 6 candidatos presidenciales a los fines de modificar los planes de trabajo para el conteo de los votos el próximo domingo que son las elecciones nacionales. El PRM también hizo una, elevó una instancia al Supremo Tribunal Electoral para ver si también tiene ganancia de causa por esa vía si no la obtiene vía el pleno. Esa gente ha estado trabajando más en fastidiar, en molestar a la Junta que yo insisto hay que dejarla trabajar para que el evento tenga garantía de éxito, la Junta no se puede distraer para que se detenga y oriente su atención a otra cosa que no sea el montaje de las elecciones y el PRM y el grupo de partidos de oposición han estado en eso tratando de torpedear el trabajo de la Junta Central Electoral. El grupo de observadores encabezado por dos pasados presidentes, uno encabeza el grupo de observadores de UNASU y el otro de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió en el día de hoy con los candidatos presidenciales de ese grupo de partidos y los observadores se comprometieron a mediar con la Junta Central Electoral a los fines de que las peticiones, si son factibles, las peticiones que hace ese grupo de candidatos sean atendidas por la Junta Central Electoral, pero se comprometió a mediar, no a complacerlo en la petición que ellos hacen. De toda manera, el proceso de trabajo que está cronometrado puntualmente por la Junta Central Electoral no se ha detenido por suerte. He estado en la cercanía del local principal de la Junta Central Electoral aquí en la avenida Luperón y he visto el movimiento de trabajo que hay, se ha redoblado la seguridad en torno al edificio y también aquí en el hotel, fiesta o plaza en la cercanía de aquí, también la Junta tiene habilitado un área de trabajo para las transmisiones, el propio presidente cambió de despacho y está despachando desde aquí, desde el hotel y ahí hay un grupo de trabajo inmenso también. Es decir, que hay garantía de que la Junta no se está distrayendo pese a los ruidos que está haciendo el grupo de partidos de oposición que encabeza el PRM y le sigue Guillermo Moreno, Minut Tavares Mirabal, Elía Huesin Chávez, Soraya Aquino y Atreides Khan, entre otros. Algunos se me quedan, pero no lo memorizo así todo, pero son esa gente que ya nosotros hemos visto que hace tres días, temprano en la mañana, se aparecieron en la Junta queriendo ver al presidente y presionar para convocar el Pleno. No se encontraron con el presidente, el magistrado Rosario Márquez, que estaba haciendo una supervisión por el interior, pero se pasaron el día entero ahí, hicieron el documento, lo dejaron y ese documento es el que el Pleno de la Junta Central Electoral está conociendo esta tarde. El pueblo muy pendiente de los mensajes de los partidos, porque las elecciones ya son el próximo domingo y para eso ya lo que queda es un día franco, el día de mañana viernes, porque la campaña se suspende mañana, porque el sábado ya no hay más campaña y viene la pausa para comenzar el proceso de votación el próximo domingo temprano de la mañana. La logística está seteada según la Junta, espero que sea así, que no haya mayores problemas para el montaje de las elecciones nacionales donde participan ese grupo de partidos. Las encuestas todavía hoy están apareciendo y en la mayoría se da como favorito el Partido de la Liberación Dominicana por un amplio margen. Y donde está más reñido la situación es aquí en la capital, en el área municipal. El candidato David Collado parece que ha hecho un trabajo efectivo porque las encuestas lo sitúan, no parejo, pero muy cerca de Roberto Salcedo. Sin embargo, Roberto tiene aún la ventaja de que el PLD tiene una campaña efectiva exhortando a su militancia y al electorado a que voten morado entero, es decir, que marquen en la boleta A al presidente, en la boleta B al síndico y en la boleta C al senador. Morado entero, esa es la consigna y así lo están instruyendo. Eso le da garantía a Roberto Salcedo de probablemente ganador frente a David Collado que ha avanzado mucho, pero mucho. Brasil ha sorprendido la forma en que en poco tiempo se ha colocado en el lugar que está ocupando. En el orden de la noticia internacional, además de la de Brasil, hay dos eventos importantes relacionados con la corrupción a propósito de la crisis política de Brasil que tiene un gran componente de la corrupción. Hoy se inauguró en Londres, Inglaterra, la cumbre de la corrupción que está encabezada por el primer ministro David Cameron de Inglaterra y por el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que pronunció un discurso interesante diciendo que está sorprendido de que la corrupción es una pandemia que está diseminada por todo el mundo. John Kerry coincide con la secretaria general del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, que también ha dicho que la economía del mundo tiene un alto componente de corrupción. Exactamente vamos a ver cuál es la declaración. Dice el secretario de Estado que la corrupción es una pandemia y una amenaza tan seria para los países como la que supone el terrorismo. Mientras que la ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, dice y hace una alerta del impacto corrosivo de la corrupción ascendente a 1.5 y 2 billones de dólares al año en todo el mundo, lo que representa cerca del 2% de la economía global. Fíjense cómo se empatan esos temas. La crisis política en Brasil es por corrupción. La persecución ahora de Cristina Fernández en Argentina es por corrupción y coincide el tema de la corrupción. Con un evento en Londres, aperturado hoy, y otro en Washington, aperturado por el Fondo Monetario Internacional. Fíjense cómo se empatan los temas de la geopolítica alrededor de un punto que parece es del interés de quienes gobiernan el mundo. Señores, gracias por participar con nosotros en 360 grados. Recordándoles que se cuiden de la caravana que hoy está el PLD cerrando campaña aquí en la capital y la calle es tan intransitable y mañana lo va a hacer el PRM. Y eso le causa problemas a la gente que sale a la calle. El que no tenga nada que hacer en la calle, que se quede en la casa tranquila. Hasta mañana. Hasta mañana.